Atención, las autoridades en materia de salud en el departamento del Cauca identificaron un segmento poblacional que está sin vacunar las personas entre 50 y 65 años. Por eso dispusieron de un horario especial para la vacunación a partir de las 4 de la tarde y hasta las 8 de la noche. Las autoridades están pendientes de lo que está ocurriendo para precisamente incentivar la vacunación en este renglón de la población y de esta forma evitar que se sigan presentando más muertes en ese sector poblacional.